El salón de belleza Geri-Tash que dirige la estilista Claudia Dávalos informa a clientes y amigas que durante el mes de octubre, el mes de mamá hay promociones imperdibles con una sesión de color y botox plastificado le obsequian el corte de cabello atiende de martes a sábado en horario corrido desde las 10.30 horas